No, te matan las paquitas, una TV, mira, esto es un canabi Ya baja Vamos, 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 este es el bebe, va, va, va El corte, mira No, no, no Todo bien Ahí no más que desen, ahí no más, que desen, ahí no más Ahí no más que desen O hacerlo para atrás, ruso Guarda que viene uno Para allá los cálculos Ahí púquenme, púquenme No, 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 no me están, no me están Dejalo ahi, dejalo ahi Dejalo ahi Dejalo ahi, dejalo ahi, para No tengo bolu, no tengo cambio, no tengo playa loco Vamos a cojarlo Nos venimos recorriendo todo el laca Todo el laca, todo el laca La playera crack Dejalo ahi Vamos facho, vamos Esa es la mejor Usted me irá salir por la ventana Te saliste por la ventana? No, dejalo ahi Estuvo re vio la vechi Que culo Muy loco, muy loco Ya lo vamos a pensar preco Sabes como? Trae un dando vueltos Ya loco Te saliste por la ventana? No, dejalo ahi Hay ya esta, la ventana